El presidente, como vemos, ya estaba en Cancún, porque mientras y aún con alza de contagios y muertos, el presidente inició su gira por el sureste de la República. En medio de la pandemia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó desde el sábado temprano al sureste del país para una gira en la que su prioridad es inaugurar las obras del Tren Maya. Llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho con lo alcanzado, a pesar de la adversidad. Antes de dirigirse a Cancún, Quintana Roo, para hacer su primera mañanera en la nueva normalidad, hizo escala en Palenque, Chiapas. A la conferencia de este lunes solo asistieron 50 personas debidamente acreditadas, entre ellas el gobernador Carlos Joaquín González. Por cierto, solo él, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo y otros dos integrantes del presidium usaron cubrebocas, mientras que los secretarios de la Defensa Marina y el mismo presidente prescindieron de él, a pesar de ser un implemento que el gobierno federal pidió usar sin excepciones en esta llamada nueva normalidad. Una gira por el sureste para comenzar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Lo vamos a hacer con todo el cuidado que se necesita, que nos cuidemos, que cuidemos a los adultos mayores, que los sigamos cuidando como lo hemos hecho, y que poco a poco vayamos hacia la nueva normalidad. Posteriormente, tras dirigirse a un embarcadero, un grupo de personas intentó acercarse al convoy de López Obrador, con la intención de que se detuviera para hablar. Sin embargo, la caravana no se detuvo, respetando las medidas de sana distancia. ¡Vamos, vamos, en caso! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! Después se dirigió a Isla Mujeres en una embarcación para conmemorar el Día de la Marina, un evento al que nuevamente solo el gobernador quintano-roense portó cubrebocas. Y a juzgar por las fotos que subió el gobierno federal, no hubo mucha sana distancia. Allí, el presidente condecoró a todo el personal de la Armada que ha luchado contra el COVID-19 y homenajeó a marinos caídos en el cumplimiento de su deber. Más tarde, dio el banderazo a las obras del Tren Maya en la zona. No hubo multitudes y solo el gobernador mantuvo el uso del cubrebocas. Vamos a dar el banderazo para el inicio del Tren Maya. ¡Más tarde! ...compotentes, saludos a la presidenta. ¡Soy trabajador y escuentro logrador! ¡Soy trabajador y escuentro logrador! ¡Soy trabajador y escuentro logrador! Además, antes y durante el evento no hubo tanto respeto por la sana distancia. Entre los participantes de la ceremonia ni los organizadores. Cientos de curiosos que querían atestiguar el inicio de las obras tuvieron que hacerlo desde puentes o detrás de las vallas. Así inició una de las obras emblemáticas del actual gobierno. Milenio Noticias. Milenio Noticias.